¡Suscríbete al canal! 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 ¿No? No ¿Cuántos? No sé Corta, corta, corta ¿Yo? ¿Soy yo? ¿Quién es? Yo no sé quién agarré, agarré dos Agarré una mía y no sé quién más Salí yo Ah, salieron los dos Yo no sabía, nomás los que salieron los dos Muertísimo, güey Qué buena, güey Oye, déjame agarrar a alguno, mis perros Yo también no tengo nada El primero que llegue, el primero que llegue Muerto también No mames, lo mataste, güey, qué pedo ¿Qué? A la madre, no hay dicha rapiña A la bella, qué pedo Era pinche rapiña Muy extrema Y gracias por dejarme algo Gracias, güey, gracias por dejarme Ahí está, gracias Ah, no te tablas No, no te tablas Hombre, no hay pedo, agarren lo que quieran Es un escudito Aten Ah, gracias Uy, ahorita que me la rifé bien cabrón No me ve ni madres, güey No te vieron nadie No, güey Necesito balas Necesito balas No tengo balas de nada ¿Cuánto te doy? ¿De qué quieres? Por favor, de todo No tengo de nada Pásale, pásale 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 Pásale, güey No, no tengo de nada No, no tengo de nada No tengo de nada No tengo de nada No tengo de nada Lo bueno que te quieres encontrar gente, pinche melodías Güey, es que me tope a tres de frente, güey La neta, me hicieron garra Es que quiero, güey ¿Quién estás disparando? ¿Tú? Es un bot wey Pues si pero entre menos gente mejor No te bajes a lo que haces wey 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 por loot wey Que rollo que rollo a ver que seamos nos quedamos aqui mismo o que? Quieren materiales? Tienes materiales? Si Que Yo quiero wey que van a ver... A la madre La netflix dejan wey para allá de poder ver wey Ah chingado Donde estan? Ahi vienen wey todo un team No son los que faltan wey Ah si Ya me vieron a ver Ahi viene uno 45 Júrale wey 31 Perdón 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 No no Tiene que cubrir 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 Ah, quien me tapo Vieron otra de mi Owe, owe, la zona no No, wey, ya valí madre por la zona Te loco, wey Vamos para allá, wey, vamos para allá No te apurases, wey, te van a chicar, wey No te apurases, no te apurases Hija de perro No, no, no No, no, no No, ya valimos Se puede, se puede No, no, no No, no no No, no, no No, no 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 ¡Suscríbete!